Si mi pueblo se volviese y me buscase Renovando así su entrega y su fe Si me amasen como aman sus caminos Si olvidaran los rencores del ayer Yo abriría las ventanas en los cielos Y la tierra hoy vería mi poder Mientras tanto aún repito Como antaño Buscadme Buscadme Y viviréis